¿Qué tal? Les saluda Alfredo Jacomín. A continuación, algunas de las noticias que estamos preparando en nuestras plataformas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visita Guatemala, donde sostendrá un encuentro con el presidente Alejandro Gianmattei. El tema de la inmigración es el centro de esta gira. A Díaz-Canel se le acaba el tiempo, declara José Daniel Ferrer García, exprisionero político y coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, mientras la crisis socioeconómica aumenta. El Observatorio de Libertad Académica, en su octavo informe sobre estos derechos y la autonomía universitaria en Cuba, reiteró que la persecución política e ideológica es una táctica represiva de las instituciones castristas. En Perú, ambos candidatos piden calma a sus seguidores. Keiko Fujimori aventajaba esta mañana con poco menos de medio punto porcentual a su rival Pedro Castillo. Y los venezolanos protestan para exigir vacunas, mientras el régimen de Nicolás Maduro dice tener inmunizados al 11 por ciento de la población. Estas y otras informaciones en todas las plataformas de Radio Televisión Martí.